hola bladers como estan? aqui estamos haciendo un nuevo hola bladers hola gente de youtube como estan? aqui estamos haciendo un nuevo video un unboxing de otro driver que compre por aliexpress en este caso es un driver un driver volcanic de burst de f3 osb stone hero y bueno eso vamos a abrirlo y aqui tenemos horror rayos se cayo la opcion del celular bueno aqui tengo el layer de queen in valkyrie y su metal que en realidad este beyblade vino con otro driver no el que corresponde y bueno vamos a abrir el volcanic que compre ds3 por aliexpress ok bueno aqui ya lo estoy sacando la bolsita y uuuh ahi lo saque bueno se supone que volcanic tiene esta cosa libre porque es alta y se mueve muy agresiva ok y por lo que va hasta el momento se siente bien osea no se siente como que sea de mala calidad para hacer fake y el resorte funciona bien solo espero que no se ataque pero no se en realidad si eso pase bueno su resorte esta muy bien y bueno esa es la volcanic ds3 que compre en aliexpress ok ahora se lo voy a poner al valkyrie y eso y vamos a hacer la prueba de giro despues aqui se lo voy a poner miren up yo siento que en general ah yo siento que en general aprieta bien pero despues la probamos en batalla ok y bueno ahi quedo con su volcanic por fin winning valkyrie completo oh my god todo fake todo mamado vamos a hacer la prueba de giro ok 3 2 1 vamos a hacer la prueba de giro ok vamos 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 a ver vamos a hacer otra la que es cierta es terrible y no tiene mucha resistencia aparte por que sus metal no estan pesado y tambien su driver es muy loco entonces en la que es una resistencia y bueno igual de rendimiento que aqui en el estadio ok ahora vamos a hacer una prueba de batalla la primera va a ser contra otro de chesetsu en polarfornios ok van a hacer pruebas hasta los 2 puntos ok vamos allá 3 2 1 1 a 0 gana emperar fornios esta plaza no tiene mucha consistencia vamos con otra bueno voy a repetir eso este conmete lo voy a repetir aquí ahora vamos contra un dual layer es que digo se quedó sacri vamos a a ver salí volando uy se volvió no sabía cañerlo efe bueno vamos a lanzarlo otra vez la pregunta es si va a cantar hay no se un empate voy a repetirle voy a hacer ganando el William Mercury voy a repetir voy a repetir ok voy a repetir 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 ahora voy a repetir vamos a repetir y Vamos otra vez. Trae dos uno y otro. Vamos a abrir la boca para la mano pero no es el cañón. Rayos, perdió. Bueno, quiero ver algo así que no se traba, pero tengo miedo. Ok, ahora vamos contra el Neymar Longinus. Te lo apunto, trae dos uno y otro. Ah, se me trae. Voy a repetirla. Contra el Neymar Longinus, me dijeron derecho. Ok. Ah, bueno, ya se traba en la cuestión. Al final sí pasó lo que no quería que pasara aquí. Bueno, vamos a repetir esto. Un hasero ganando de Neymar Longinus. No, ya te lo doy juntos, van a hacer el neguario. Yo te volví a perder. Cuando quieras ver algo, si caigan en el estadio, traigan una alta jugada y aquí. A ver si en este voy a hacer algo, aquí vamos a probarla ahí. Aquí voy a hacerla de nuevo contra el fornios. Ahí que lo cambié con el estadio. Aquí voy a perder más encima de XB. 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 Y aquí voy a perder más encima de XB. todo el red de tierras de F bueno, vamos contra el water escalios, ok 1 a 0 vamos a seguir hasta los dos puntos me aplataron a ver quiero probarlo en otro estudio en este de aquí con tolfornios, ok? vamos a ver que pasa ahora no funciona mucho aquí bueno, vamos a hacer su ultima detalla contra tolfornios ahora ya no tiré Bueno, y ahora es la última Chau, kau, no me Chau, no te mando ¿Qué es la otra? Te mando Vamos a ver Phoenix, digo, es un parque de bombas, yo te pierdo otra vez, van a esperar que les ayude a dar esta vida, adiós, sufríanse.